Pentecostés se celebra 50 días después de la Pascua, y en esta solemnidad celebramos que el Señor envía al Espíritu Santo sobre los apóstoles que estaban reunidos en comunión con la Santísima Virgen María. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar. De repente, vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa en la que se encontraban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Quedaron todos llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les conducía a expresarse. Esta fiesta es del Espíritu Santo. Pero, ¿quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad. El Espíritu Santo, con su gracia, es el primero que nos despierta en la fe y nos inicia en la vida nueva que es, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a tu enviado, Jesucristo. En Pentecostés, ya con el impulso del Espíritu Santo, comienza la iglesia. No solo lo recibieron los apóstoles, sino que lo transmiten por medio de los sacramentos, del bautismo y de la confirmación. María es parte central de esta fiesta, ya que siempre se mantuvo con los apóstoles, motivando y orando en la espera con fe.